Bueno y después de este reportaje nosotros ahora vamos a trasladarnos hasta la localidad de Olvega donde también han estado celebrando una gran cantidad de actos durante estos días y todavía les queda alguno que otro porque todavía hay que esperar a los reyes magos y bueno de qué acto vamos a hablar ahora pues de las campanadas pero no las que nos tomamos todos a las 12 de la noche bueno un poquito antes de las 12 de la noche para dar bienvenida al nuevo año sino las que se tomaron a las 12 del mediodía los más y las más pequeños y pequeñas de Olvega en las campanadas Chiqui que organizaron las asociaciones de Chiquilandia y de la Jupe un momento especial con ellos que nosotros les dejamos ya a continuación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me odio! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No debes llorar, ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, porque siempre te verá. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Let's go boys. Let's go boys. Let's go boys. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, porque siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó. ¡Santa! 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 6, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, Dos velas y una noche de estar contigo, que nieve, que llueva, que mi deseo se ha cumplido. Chocolate de fuego para que no haga falta abrigo y un poquito de magia para que lo malo se vaya. Y te quedes conmigo, dime Navidad, que este año no es tarde, para desear que tu magia no acabe. Tres besos, dos velas y una noche de estar contigo, que nieve, que llueva, que mi deseo se ha cumplido. Chocolate de fuego para que no haga falta abrigo y un poquito de magia para que lo malo se vaya. Y te quedes conmigo, conmigo. Y te quedes conmigo, conmigo. Y te quedes conmigo, conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!